El Instituto Técnico Superior Industrial realizó el tercer concurso intercolegiado de Inclamación Poesía Colombiana en homenaje a Eduardo Carranza Fernández en el centenario de su natalicio. Varios colegios de la ciudad realizaron su participación, quienes lo hicieron en cinco categorías mostrando la creatividad y la pasión puesta a las poesías escogidas. Al final los ganadores fueron de la categoría A, preescolar, primero y segundo de primaria, colegio El Rosario, categoría B, tercero, cuarto y quinto de primaria, colegio José Antonio Galán. En la categoría C, sexto, séptimo y octavo grado, el primer lugar para el colegio Castillo, categoría D, noveno, décimo y once grado, colegio El Rosario. Y en la categoría E, que era para docentes, padres de familia y egresados, el ganador, el colegio José Antonio Galán. Yo me siento feliz porque ocupé el primer puesto, porque declamé una poesía, porque me divertí declamándola. Felicitaciones a los docentes de lengua castellana del Colegio Industrial y a la Secretaría de Educación por permitir mostrar el sentimiento, entonación y expresión corporal de los estudiantes a través de este tercer concurso de declamación poesía colombiana.